El día de ayer se registraron fuertes afectaciones en la capital potosina, se inundó la glorieta de la familia en Lomas, adicional a eso una persona estuvo a punto de ahogarse frente a Plaza Citadela. En Lomas, en la sección de cordillera de los Alpes, varias casas resultaron afectadas con alrededor de un metro con diez centímetros de agua, protección civil y el ayuntamiento hizo lo suyo en cuestión de la seguridad vial y los elementos de seguridad necesarios en este tipo de siniestros. Desafortunadamente hay que irnos al principio, todo tiene una causa, los sucesos son acción y reacción. En este momento me encuentro donde podría estar ubicada la tercera etapa del fraccionamiento del Pedregal y la segunda etapa, afortunadamente no se realiza. La velocidad del agua ayer fue increíble, se llevó un coche cerca de Villa Magna, no hay una caída natural, la velocidad del agua es impresionante, como usted puede observar toda la zona, es un vado gigantesco que va a finalizar hacia la zona baja de San Luis Potosí. ¿Qué podría suceder? Una catástrofe. La administración de Victoria La Bastida permitió la construcción de la primera etapa y los fraccionadores están en la intención de construir una segunda y una tercera. ¿Esto qué es lo que hizo el día de ayer? Bueno, eliminó el cauce natural, los vados naturales que impiden que el agua corra tal velocidad, por eso se hace una bajada artificial que hace y propicia que el agua baje a una velocidad de verdad muy fuerte que puede llevarse coches, niños, personas. Lo que anteriormente le comento está sustentado por Jorge Damián Morán Escamilla, sociólogo urbanista adscrito al programa de agua y sociedad del Colegio de San Luis. Mi nombre es Jorge Damián Morán Escamilla, yo trabajo para el Consejo Nacional de Ciencia de Tecnología y estoy en el Colegio de San Luis desarrollando un proyecto de investigación relacionado con fenómenos hidrometeorológicos en San Luis Potosí. Bueno, en realidad siempre lo que vamos a ver con este tipo de fenómenos que pasó el día de ayer en San Luis Potosí tiene que ver con los procesos de urbanización. En primer lugar, se están urbanizando espacios que no son propicios para su urbanización. En este caso entiendo que la Sierra de San Miguelito es un área importante para la captación de agua y precisamente al estar cubierta por asfalto, cemento, pues la captación cada vez es menos. Esa agua empieza a correr buscando precisamente pues los causos naturales que el agua siempre ha tenido y se ha encontrado con cemento. Eso es lo que hace que el agua no pueda infiltrarse y generando las anegaciones que vimos el día de ayer. Estas imágenes que usted ve son exclusivas del dron de One Click Noticias. Es importante que las autoridades tomen en cuenta esta situación, hay situaciones de riesgo. Este tipo de fraccionamientos no pueden seguirse construyendo ya que van en detrimento de la salud, la integridad y la seguridad de los potosinos. Para One Click Noticias, Cristian Flores.